¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Pues andamos acá en Walmart comprando algunas cositas. Vinimos a un mandadito por acá y aprovechamos a comprar y había varias cositas en oferta. Toca hacer el mandado, pero realmente no estuve comprando muchas cosas. Compré nada más, como les dije, algunas cosas porque vamos a ir a otro súper. Y nada más estuve comprando unas cuantas cositas ahí porque Antia había ido, volví a ir, fui con mi vecina y compré esto, miren. Antia fui con Javi y fue que compré detergente y todo eso y ahorita fui con ella a comprar pues el mandado de la semana. Pero no compré muchas cosas porque vamos a ir a Ley, también a Ley, ahí a comprar lo que nos haga falta. Y vienen, compré pan bimbo y estas canastitas para el cuarto de los niños. A ver, compré una crema para café. Estuve comprando un kilo de arroz. Compré este salero, miren, este salero estaba en oferta, 37 pesos. Y este, compré frijoles en la... Ay, ustedes disculpen, pero no he puesto. Antes de irme hice de comer y dejé ya listo, pero me hacen falta los frijoles y por eso compré. Porque si no, a Javier le va a dar el trama fácil, no tengo frijoles para ir a sacarle. Compré, miren, shampoo y acondicionador. Estaban en oferta, 120 por los dos. Así que estuve trayendo ese. Y también estuve comprando un sabilé y una mayonesa. Una ketchup. Esto estuve comprando y ya, nada más eso estuve comprando. Tengo cosas, nada más fue para completarme y otras cositas más que pues me hacen falta. Y ahorita vamos a irles a comprar a Ley. A Ley también, es otro súper aquí en Tijuana. Ya andamos acá en Ley, amigas. Fíjense que casi no vengo a comprar este súper. Muy de vez en cuando. Pero yo voy a empezar a venir más acá porque abrieron uno bien cerca aquí. En mi área donde yo vivo. Pero pues no sé por qué casi no vengo, la verdad. Yo ya estoy enamorada de Walmart y la bodega Herrera. Esa donde casi siempre voy. Pero aquí también hay buenos precios. Esto es súper ley. No hay en toda la república. Creo que nada más acá por el norte. Pero pues están tan chidillos. También hay cosas a buen precio. Aquí lo más rico son las teleras. Ya vieron que ya llevo. Nos gustan mucho a todos. A mi esposo y a mis hijos también. Y pues les digo, voy a estar comprando para completarme. Compre pollo, carne y algunas cositas que me hacen falta. Pues para la despensa. ¡Suscríbete! 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 Ya estuve regresando de ley, amigas. Estuve comprando más cosas. Ahorita se las voy a mostrar. Ahí está todavía lo que compré en Walmas. No le había acomodado. Nada más agarré una lata de frijoles para guisarlos y ya, miren. Compré huevo también. Este Traje Traje teleras Estas teleras están bien buenas Estas las venden en ley Y compré media cremas Compré 4 porque estaban en oferta A $11.90 estaban Cada una, $12 pesos pues Pero regularmente siempre están a $17 Así que pues sí, $6 pesos De ahorro por cada una Compré también 2 litros de aceite Aquí los pongo Estos estaban en oferta En $37 pesos, así que por eso Compré 2, el nutrioli Compré una leche evaporada Compré unas toallitas para mi bebé Suki Este, cebolla Una bolsa de basura Que está en ley más barata Después me arrepentí de no haber comprado más Porque estas me salen en Walmart En $23 pesos me parece Y ahí estaban en En $15 pesos me parece O sea que sí, compré Chile Poblano Porque voy a hacer espagueti Compré también unas galletas marías Para los niños Compré tomate Compré tomate para completarlo Porque tengo, nada más Y también igual cebolla tengo Compré plátano macho Me encantan los platanos fritos Con queso y crema Y ahí Otro, otras galletas de estas Y compré esta Uno de espagueti para completarlo Porque ya tengo uno aquí Y una mantequilla Yo compré mantequilla amigas No me gusta la margarina Ni nada de eso Y también compré Un kilo de pollo Bueno, un bastante Kilo y medio de pollo Creo que es Y compré este Retazo de res Para hacer unas salbóndigas Y compré una caja de leche Aquí está Miren, también compré Uno, este Detergente de Ariel Este se me hizo barato Estaba en $138 Compré este de 4 kilos Y compré también un ace Ya tengo ace Pero en líquido Este es suavizante, amigas No lo he probado Es la primera vez que lo voy a utilizar A ver qué tal sale Me costó Siento que 102 pesos me parece Y son 7 litros A ver qué tal A ver si no es un fiasco Y me arrepiento También compré Un Garrafón de agua Porque nada más tengo uno Y ahorita está haciendo mucha calor Y se me termina Amigas Pues ya Este Les estuve mostrando lo que compré Les digo que fui a Walmart Y ya compré algunas cosas Tengo mandado Tengo comida Tengo carne No compré mucha Nada más Me hacía falta Estas cositas Pero bien esas cositas Ay no No, 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 no Ya todo está bien pinche caro ya Pero ni así adelgazo, amigas Ni porque está todo caro Y pues me va a costar Aún así sigo cómico Debería yo de adelgazar Así para que comiera yo menos Pero no, amigas Ay no Ay no Pero oigan Este Ya Volviendo a lo nuestro Vamos a hacer otra vez Un cambio aquí en la cocina, amigas Vamos a regresar el refrigerador Para acá Y el mueble del mandado Lo vamos a estar quitando Ese ya no va a estar aquí Voy a estar quitando El mueble de la despensa Y vamos a estar poniendo Otro mueble acá Pero hoy no va a ser Hoy nada más Vamos a hacer el cambio De vamos a desocupar todo esto Y este Porque todavía nos ha terminado El mueble Que vamos a poner aquí Falta que mi esposo La adapte Y este Ya está el mueble ahí Pero pues tiene que hacer unos ajustes Tiene que poner Vamos a hacer más cambios Muchos más cambios aquí Pero pues yo creo que ya Pues que tenga chance Amigas Es que es un rollo Con el cuarto de los niños Y con todas las cosas Todavía mi casa está patas para arriba Chicas O sea no No encuentro No encuentro la vuelta Como dicen Pero ya quiero avanzar aquí En la cocina Ya quiero quitar ese mueble Porque ese mueble Se va a ir para otro sitio De mi casa Así que Aquí nada más vamos a hacer Un merequetengue Y una movedera Subimos Bajamos Bajamos Subimos Y así La cosa es hacer cambios Este mueble En un principio Estaba ahí Donde lo voy a regresar Pero como Según yo ya no quería Nada de muebles ahí Lo bajé Pero otra vez Lo vamos a dar Una buena limpiada De hecho Hace poco que lo pasé para acá Y precisamente Lo quiero quitar Porque no quiero que se llene de grasa Así que bueno Ya cállate Navy Y vamos a empezar Esto ahorita No lo voy a acomodar Amigas Porque primero tengo que hacer El movedero de aquí Y ya después A ver donde acomodo el mandado Porque pues todavía No me voy a poner el mueble Javi Hasta que ya me ponga el mueble aquí Entonces ya Pero va a ser otro mueble Que ya van a ver Ya van a ver más adelante Y pues vamos a acompañarme A quitar todo este desbarajuste Miren El refri Les voy a mostrar Cómo estaba chatado Para que no digan Que por ponerlo aquí En la pasada Me lo han dado más golpes y golpes Miren Miren Ahí miren Cómo tiene chatado Y ahí En la mera esquina Porque le pegan Cada vez que pasan Y no hombre Me lo van a bollar más de la cuenta Así que pues ya Mejor lo voy a quitar Amigas Pues voy a empezar A retirar todo Todo lo que hay En este mueble Realmente este mueble Me gusta mucho Amigas Pero todo mundo viene Y le pone Lo que caiga Todos amigas Todos sin excepción Porque también yo Mi esposo Y los niños Pero realmente Ese no es tanto problema Porque pues de hecho Le vamos a poner puertas Pero ahora Donde lo voy a colocar No No me sirve con puertas Porque al abrir Las puertas Pues me ocuparía espacio Así que así está Perfecto Así que vamos a terminar De retirar todo Para continuar Pues ya amigas Le damos la despedida A este mueble De aquí de la cocina Nos sirvió Durante muy mucho tiempo Y miren Ahora le vamos a dar Un mejor lugar Donde le vamos a ocupar Y le vamos a sacar El jugo amigas Porque Créanme que también Este me va a funcionar Súper bien Porque como les comenté Ahí antes lo tenía Y me servía mucho Voy a estar limpiando Aquí donde está el mueble Porque vamos a poner El refrigerador De nuevo aquí amigas ¡Suscríbete al canal! Amigas Esta cocina ha pasado Por múltiples cambios Y pues van a seguir Mirando cambios amigas Hasta que pues Se acomode a mis necesidades O quizás Hasta que pues Hagamos la remodelación De la cocina Que como ya les dije La vamos a construir En la parte de atrás Del patio Y miren Todo el mandado Que estuve quitando Del mueble de la despensa Lo voy a estar acomodando Aquí En este gabinete Amontonado amigas Ahorita aquí No va a haber El gran orden No va a haber Ninguna Acá todo así nice No Ahora sí que Conforme quepa aquí Todo voy a meter Porque este Pues es el lugar Donde tengo disponible Para acomodar el mandado De hecho Este gabinete Casi siempre está vacío Lo tengo que ocupar En algo Porque De por sí No tengo espacio Y tampoco voy a estar Desperdiciando El detalle es que Como está más alto No alcanzo Me tengo que subir En una sillita siempre Por eso a veces No guardo tantas cosas ahí Pero pues ni modo Para eso compré yo Mi banquito Para poder acceder A estos espacios Que están demasiado Altos Otro lugar También que siento Que tengo desperdiciado Son estas repisas Porque realmente No las sé decorar Bonitas amigas Ahora sí que las decoro Como Dios Y la suerte me ayuda Pero creo que aquí Voy a estar acomodando Este Los electrodomésticos Yo quisiera tener Decoración bonita Y todo amigas Pero pues yo no tengo Tampoco tanto espacio Para hacer ese tipo de cosas Así que A mí se me hace Que aquí voy a poner Los electrodomésticos Más adelante Vamos a ver si caben Y pues vemos Si así Si eso Hacemos aquí Amigas Bueno pues ya me vine A bañar Y ya miren Ando como si Nada Ya ando Ay no Ya ando sudado otra vez Me vine a dar una manita De gato Porque ando bella Toda esa rapastrosa Pero oigan Ay no sé En qué momento me metí A andar moviendo Todo eso la verdad Porque no tengo Un mueble ahorita Para ponerlo Bueno Si está el mueble Pero falta modificarlo Y pues a Javi No le va a dar tiempo A hacer todo eso Porque está con El closet de los niños Así que este Ay no sé Por lo que desesperada Ya tengo mi desmadrito Otra vez ahí en la cocina Amigas Ay no Pero ahorita vamos a ver Cómo resolvemos Quiero volver a poner El mueblecito Que quité dentro De la El que está entre la estufa Y el refri Ahí lo voy a volver a poner Y pues a ver A ver cómo adapto Ahorita las cosas Las voy a poner Como caigan Amigas Y ya que Javier Me modifique el mueble Y me va a poner Unas repisas Ahí Ya pues vuelvo a acomodar Ya hacemos una Organización bonita De la cocina Pero pues por mientras Vamos a poner todo Donde caiga Amigas Porque pues No nos va a dar tiempo De hacer eso hoy Este lo bueno Que no compré Tanto mandado Fíjense Compré poquito Este así que pues Fíjense que ya no voy a estar Comprando tanto mandado Voy a comprar a la semana Este Porque está haciendo Muchísimo calor Muchísimo calor Y este Y no sé Siento que el refri No sé Tengo Traigo unos detalles Con el refri Amigas Siento que el refri No abastece Lo frío Con este calorón Que hace Y este Y pues a ver Pero bueno Acompáñenme allá abajo Para seguir organizando La cocina Este y todo eso Porque Ustedes van a decir A Navy Que loca estás Pero siento que ahora Si así se va a quedar Así siempre Creo que les he dicho Como dos veces Les he dicho Pero este Realmente el refri No amigas Yo que El refri ahí no Como lo había puesto Realmente No No sirve O sea Este Me lo van a tener Achatando Y estorba Para el cuerpazo De mi esposo Porque dice Que le estorba Cuando camina Digo Ay es que tienes La cola muy grande Que no te cabe En ese espacio Pero pues bueno Ya por eso También estuve quitando Les digo algo Hasta yo ya le di Sus llegues Yo también Ya le he dado Sus llegues Sin querer Porque pues si Realmente Está estorboso Este Pero bueno Vámonos allá abajo Vamos a continuar Con la organización Voy a volver a poner El mueblecito Que había quitado Aquí Aquí vieron Y voy aquí a colocar Algunas cosas del mandado Para que pues En lo que pongo el mueble Este me va a servir Para este Organizar Aquí voy a estar poniendo Amigas Todo lo que es Todo lo que es enlatados Este Gelatinas Aquí tengo un montón De cositas Todo lo que va empaquetado Aquí lo vamos a poner Y este Y pues lo que nos quepa Amigas No nada más eso Les digo que No había Nunca había metido Tanta cosa En este mueblecito Y le cabe un montón De cosas Un montón Hasta los contenedores De Alimentos También Todo bien Perfectamente Así que pues Nos está sirviendo Muchísimo Muchísimo Ya que me ponga el mueble Amigas Vamos a hacer Una reorganización Pero por lo pronto Así se va a quedar No es lo más ordenado Amigas Yo lo sé Pero va a ser Por unos días Nada más En lo que Hacemos eso Que les platiqué Pero por mientras Me sacó de apuros Este mueble Porque le cupo Un montón de cosas Y así amigas Así es la mejor La mejor forma En como Puedo tener la cocina Porque no estorba Para nada Para ningún movimiento Así que pues Así se va a quedar Por ahora Así va a estar Yo creo que Ahora sí Para siempre Me decían Navy Estás bien loca Porque así has dicho Como dos veces No Ahora sí amigas Yo creo que ahora sí Antes de continuar Con las labores Domésticas Miren lo que Me voy a echar Ahorita Amigas Delicioso Miren Miren Javier hizo Aguaché El estilo Javier Estilo Estilo Veracruz Porque Ay no Está delicioso Delicioso Voy a pecar Ahora sí le estamos Dando mucho uso Al molcajete Ahorita voy a continuar Limpiando Así que me voy a echar Mi Ay Que van a pensar Los limantur Que van a pensar Los limantur Amigas Miren Ay No miren Ay no ve Ay A mí no me gusta La cerveza Solamente así Con clamato Y que le pongan Algo O sea Sí la paso Pero así Con este calor Sí Esta sed Es de la mala Amigas Ay no Amigas Ya aquí yo me despido De ustedes Porque Ay no ya Ya estuvo bueno Voy a comer Voy a comerme Mi aguachile Miren Aquí está Y ya les estaré mirando En un próximo video Cuídense mucho Y pórtense bien Más adelante Vamos a estar haciendo El mueble Me lo va a estar Modificando Javi Y ya este Ya les voy a mostrar Una organización Diferente Pero ahorita Fíjense Como no había comprado Mucho mandado Todo quedó perfecto En las cositas En las este En el mueblecito Le cabe un montón En ese mueblecito Nunca le había puesto Tanta cosa Y le cabe bastante Así que pues ya Yo me despido Y les veo en un próximo video Cuídense Bye Bye